Hola, ¿sabes? 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 Hola, ¿esabes? ¡Gracias por ver el video! 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 a veces, pero tu le asumies en qué tipo de cosas. ¿onen por qué? De hecho, vamos a poner en casa. ¿ будете? ¿Vos hay dólar a estar buscando? ¿Tú deseos ir a ver si esos sonidos? Hay unaerosía que hayanmek juegos en la pierna. ¿Por qué no hay dinero? ¿Hiería trabajo? ¿No iba a ser un río? Ahora, todo uno hay que dzieje, que tiene el crito, que tiene que ver si es normalizado y no hay que crecer. Y corta con naca y con caca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.